¡Vamos, nene! ¡Ah, yeah, yeah! ¡Ya! ¡Ah, yeah, yeah! ¡Ey, ey! ¡Aquí viene la pena hoy! ¡Vamos! Uno, dos, un, dos, tres, va Tengo unos locos que prende las drogas Papá, rata que se ven, esa es la notuga Ya tengo a mi igual que toque el pedo de drogas ¡Oh, oh, rata que se va! Dame drogas, quiero drogas Dame drogas, quiero drogas No quiero ahora, dame drogas Son cuatro y veinte, no lo hablo ahora Dame drogas, tipo, dame drogas Porque estoy desesperado toda hora Dame drogas, cuatro y veinte horas Enrolame, bloco, como fumar la tora Quiero que te bajes la traidora Que ya siento que ella es una abusadora Baila mucho como una traidora Pero no sé qué hace, ya me encanta ahora Voy a dar más bolas de los que le están ríos por un dólar Esa montaña está sola, voy a picarle todo a los dos Dame un poco de drogas, dame un poco de drogas Dame un poco de drogas Levantame la hora, cuatro minutos y rólámelo ahora Dame todas las drogas, punto, dame todas las drogas Y si hace la ropa, yeah Si quiere volar, invito a tomarla yo a mi cuarto, primer piso pa' en la señal Antes de estar a dos cuarenta y siete me pudo visitar Vení a chupar, mamá Soy el papo en tu lugar A los pantalones para atrás No vengo ni quiera, pa' visitar Voy a darle lo que pide, voy a darle lo que no regio ni un pibio, ah Voy a darle un pipa de todo eso pasa pa' que entiendan que se niegue La verdad que esto se sigue, ya mi fo' quizá no se sigue Oh, oh, y que por todo el mundo sé Loco yo no paro, nunca estoy prendido en hoy Gracias Roach por darme la oportunidad hoy Lo he encontrado en la flor Me pregunta quién soy Y si haya curro, quédame el pitorón De quinto calo no soy porque rompí esa mierda hoy Quiere el closet despaciado, coppí con los botas, dormí en el otro Puta fucky, ¿dónde estoy? Puta fucky, ¿dónde estoy? Puta fucky, ¿dónde estoy? Puta fucky, ¿dónde estoy? Es mi puta la que tome la a mío y yo la amo yo de hoy No pueden conmigo, ni uno de esa estrapa Fuck you Fuck niggas que me quieren venir a sacarla Echa papas de pa' que papas del otro del lugar Lo que no jodan, no es más, es verdad Estoy descalzo, saltando, acá en la cadena suena aire Tengo muchos que me quieran sanar, que quieran volar La puta frega la que mamio la puedo parar Demand y bolear, no puedo aguantar Dame la droga que quiero en verdad Dámelo ya, dámelo ya, me lo quiero comprar Como el braille, puta está buscando que me estalle Pero yo nunca me callé en la calle Dame mi callet y no quiere que falle Que estalle, salgan su pan de los payes Mata pa' ganar rapero que como yo subo un escenario estalle Si me trago una vez por años porque alguna vez yo me equivoco Loco, no me jodan demasiado, de repente no me fuckin' gogo Puto, 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 los raperos saben la verdad que yo provoco Esta puta se mojó, ni siquiera la min, ni siquiera lo toco Cuando yo toco los raper locos Cuando yo anoto los trappers locos Quieren morirse de a poco Blote, blato, chipachotos La moneta te lo juro Este veneno es de nosotros Hace un año Este veneno es de nosotros El trap popo es de nosotros El reggaeton es de nosotros Que lo que voy a hablar que como esta mi gente Que lo que voy a hablar sempre Aquealla Glancito de lo que senta lo que pasa ser Bleh Uuuuck Guii 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 Il Il Ho Il Gracias por ver el video.